Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido jamás te esperas de unido Mi vida es vacía si tú aquí no estás Y no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible Ni mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas saltan si lloro por ti Ahí te va mija Con mucho cariño Eso es Puro estilo al rancho Y no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti No sé más de ti No sé más de ti Me siento perdido Regresa te pido Regresa te pido Mis lágrimas faltan si lloro por ti Yo te necesito Amor como este sentido jamás te esperas de unido Mi vida es vacía Si tú aquí no estás Regresa te pido